¡Hola! ¿Qué te ha puesto la bufanda? Top 3, skins del Oscar Número 1, Oscar en su estado natural Número 2, Oscar en su banda, podemos notar la gran hermosura de Oscar Número 3, le Oscar, la verdad da pena vivir en un mundo con creativas tan maestrosas Número 2, Oscar en su estado natural Número 3, le Oscar, la verdad da pena vivir en un mundo con creativas tan maestrosas Número 2, Oscar en su estado natural Número 2, Oscar, la verdad da pena vivir en un mundo con creativas tan maestrosas Número 3, le Oscar en su estado natural Una silla Las pibas Qué cansada estoy, me sentaré un ratito Los pibes 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 ¡Gracias! 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 ¿Gracias? ¡Alto ahí, no te muevas! Inspección de autoestima. ¡J Cocinado! ¿Qué pasó Master? No te ves muy bien. No te preocupes. Toma, es para ti, te lo mereces, y no olvides que vales un montón y que vas a lograr grandes cosas. Lo estás haciendo bien, solo no te rindas. ¡Te quiero mucho! Y ahora bailemos. Wey no, ayuda por favor, humano inservible deja de grabar y ayúdame, no ved que me están comiendo vivo, tengo familia, aaaah, no, ayuda aaaah, por favor, ahí te voy san pedro. Ajajajajajajajajajaja, juasjuas xd, saliste troleadísimo papá, que paso master, carita con gafas rerefacheras. No se como agradecerte, no me agradezcas hermano, quiero decirte una cosa, hablate estoy escuchando. conocerás a mi esposa, es lo que estoy esperando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.